Hola Bueno, vamos a comenzar Buenas tardes ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo te va? No te había visto Estaba esperando y dije, qué raro que no esté Paul Pero cómo, no, acá estamos Muy bien, muy bien Bueno, acá tenemos al doctor Paul Ruiz Que nos va a hablar sobre estudios epidemiológicos Sobre la salud mental El doctor Paul Ruiz es doctorado en psicología Con título expedido por la Facultad de Psicología De la Universidad Nacional de Córdoba Es actual coordinador de la línea de consumo de sustancias Del Centro de Investigación Clínica en Psicología Profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria El año pasado participó como exponente y organizador De las primeras jornadas de investigación e intervención Sobre el consumo de alcohol en Uruguay Ha participado de congresos internacionales como nacionales Ha sido jurado de tesis y evaluador de premios Y becas nacionales como de la región Bueno, muy bien Paul Te damos la bienvenida Y te damos la palabra para que comiences tu ponencia Bueno, buenas tardes Gracias a Michelle por la presentación Y gracias por la invitación a Daniel también Este, bueno, nada ¿Se me escucha bien a mí? Perfecto, perfecto Entonces, muchas gracias por compartir la pantalla Y vamos a empezar con esto Yo lo primero que tengo que decirles Es que lo lamento muchísimo por Por todos ustedes Lamento mucho que esta clase sea la última De la actividad Porque esta clase va a ser una masa Solo les aviso de ya De hecho, no sé si llegan a darse cuenta Pero acá abajo Dice uno de 132 diapositivas Cuando una persona trae 132 diapositivas Para una clase de una hora, una hora y poco Quiere decir que esa clase va a ser una masa Así que eso desde ya Lo pueden ir teniendo presente A ver Ustedes ahí tienen que ver mi presentación ¿Está bien? Sí, se ve perfecto Bien Gracias Michelle Bueno, este Voy a intentar ser lo más expeditivo posible Porque claramente mi idea no es Hablar de las Este, 132 diapositivas Sino que son diapositivas Que implican todo Una introducción Un contexto Y al final Vamos a hacer un poco más de énfasis En lo En lo importante De De esta actividad ¿Está? Este Esta actividad Lo que lo que va a intentar hacer Es Una breve introducción Una brevísima introducción A A personas que quieran trabajar con encuestas O que quieran hacer algún tipo de Estudio en salud mental con encuestas ¿Está? Nosotros trabajamos con estos dispositivos Hace unos años Hemos venido aprendiendo Unas cuantas cosas Y Venimos aprendiendo Cada vez que hacemos una encuesta Nueva Aprendemos algo nuevo Porque Este es un mundo muy Este Muy Actualizado Y cada vez que mandas un paper A una revista Siempre un revisor Te pide que hagas algo Que no tiene ni idea Que es Y te quieres salir a aprender A ver cómo se hace Lo que te pide el revisor Etcétera Entonces Es una cosa muy Muy dinámica Entonces Si bien el tema Podría dar Para un curso entero Mi intención es Este Pasar por los puntos críticos ¿Tá? Que es Lo que ustedes se pueden llegar a encontrar Si quieren hacer algún tipo de De trabajo De este formato Y una cosa que voy a hacer Va a ser utilizar Algunas experiencias Hechas por nuestro equipo Y algunas experiencias Que estamos yendo adelante Con estudiantes de posgrado De maestría y doctorado Que están trabajando Con tesis Que usan Estos dispositivos Para Plantear justamente El ejemplo De las principales Este Dificultades Que atravesamos ¿Tá? Entonces yo voy a partir De este lugar Voy a partir de los puntos críticos De control Cuando Hacemos un proceso Que es un proceso Productivo Yo puedo producir Lo que yo quiera Lo que se me ocurra producir Y en esa producción Va a haber puntos críticos De control Eso quiere decir Que para que un producto Salga bien Van a haber determinados lugares Donde sí o sí Va a tener mucho cuidado ¿Tá? Esos son los famosos Puntos críticos de control Para Las Normas ISO 9000 Por ejemplo Hay un protocolo Que se llama HACCP Y el HACCP Es un protocolo Que se puede utilizar Para producir Diferentes cuestiones Desde alimentos Por ejemplo A productos tecnológicos Y siempre lo que se plantea Es que en la producción Van a haber puntos críticos Que uno tiene que tener Especial cuidado Porque es el lugar Donde hay más probabilidad Que uno falle Y si vos fallás En esos lugares El producto final Sale muy mal ¿Tá? Por eso Elegí el concepto De punto crítico De control Es un concepto De la industria Que es muy interesante Hay tres puntos críticos De control Para el tema De uso De encuestas Que son Que es la selección De las herramientas Que se va a utilizar Para hacer la encuesta La muestra Cómo la voy a recoger La muestra De dónde sale Etcétera Y el análisis de datos Son tres puntos Gigantes Que podríamos tener Más de una clase Para cada uno de ellos Yo voy a intentar Pasar por los tres puntos Lo más Someramente posible Pero dejando en claro Los puntos más relevantes ¿Tá? Entonces considerando Esos tres puntos De control Vamos a tener Un índice De la clase Que va a hacer De esta forma Vamos a hacer Un pequeño repaso Por métodos Cuantitativos Algunas cuestiones De métodos Que es específicamente Útil para Las encuestas Vamos a hablar Un poquito De la teoría De muestreo Las herramientas Para hacer las encuestas Análisis de datos Y como les decía Al final Voy a mostrar Algunas publicaciones Que habíamos hecho nosotros Y algunos trabajos En proceso Para ver ejemplos Del uso de encuestas ¿Está? Para investigar Cuestiones epidemiológicas Salud mental Consumo de sustancias Etcétera Entonces Todos los que tuvieron Cuanti Se van a acordar Con muchísimo cariño De toda esta introducción Donde vamos a intentar Entender Por qué En Cuanti Veíamos algunas De estas cosas Que en el momento No quedaba muy bien claro Para qué lo estábamos viendo Primero Recordemos que Las investigaciones Que hacemos En formato cuantitativo Se pueden Clasificar Según diferentes criterios Ahí tienen tres Según el grado De cumplimiento Del supuesto experimental Según el tratamiento De la variable de tiempo Y según los objetivos De la investigación Esos tres ítems Que clasifican A las investigaciones Cuantitativas Son Útiles Para clasificar Las encuestas Las encuestas Claramente No son diseños Experimentales Son Más que nada Pre-experimentales O correlacionales Es lo que prepondera En el diseño De encuestas Después las encuestas Pueden ser En términos De la variable De tiempo Transversales O longitudinales Yo puedo ir A sacarle Una foto A una población Por ejemplo Y aplicarle Nosotros hicimos Un trabajo hace poco Que ahora está Va a ser publicado Porque ya lo aceptaron Que es sobre salud mental En productores rurales De Uruguay Y nosotros fuimos En un periodo de tiempo Y aplicamos unas escalas De salud mental En determinadas fechas Eso es transversal Es una foto Después lo que puedo hacer Es decir Bueno Voy a ir a esa población En el caso De productores rurales Por ejemplo Y decir Bueno Voy a venir Tres veces En el año Para ver Las tres tomas Cómo varían Estas cuestiones Vinculadas con la salud mental Eso ya es más longitudinal O puedo hacer A un A un protocolo Que en consumo de drogas Se hace mucho Por ejemplo Que son realmente Muy útiles Y muy lindos Que es esto de Hacer Trabajo prospectivo Por ejemplo Le pregunto a una persona A qué edad Empezó a consumir una droga Y le vuelvo a preguntar Cuánto consume esa droga Cinco años después Entonces yo puedo ver Cómo Trabajo que hacemos nosotros Y que vemos esos efectos Cómo Una persona que empezó A consumir alcohol Antes de los 15 años A los 20 toma más Que una persona Que empezó a consumir alcohol Después de los 15 años Entonces Ese tipo de trabajo Longitudinales Son muy muy interesantes Que más pueden ser De tendencia De corto de panel ¿Tá? Pero uno cuando va A pensar Una encuesta Que por eso Estamos hablando De eso acá Si uno va a pensar Una encuesta Ya de pique Tiene que pensar En todo este dispositivo Cómo va a ser el diseño Si yo quiero Por ejemplo Si tengo una tesis De maestría Doctorado Lo que sea Una investigación O de trabajo En determinado lugar Que desarrollamos proyectos Si yo voy a sacar Una foto Voy a hacer transversal Si quiero hacer Un trabajo longitudinal Tengo que buscar La forma de quedarme Con una población Y esa población Seguirla en el tiempo ¿Tá? Eso vendría a ser Un trabajo longitudinal ¿Tá? Ahora Hoy a medida Tuvimos una reunión Con un tesista De doctorado Que trabaja En seguimiento De pacientes Alcohólicos Y estamos haciendo Trabajos de corte En determinados años Los vamos siguiendo Y aplicando Determinadas encuestas Y eso forma parte De su tesista De doctorado Para intentar predecir Cuáles son los factores De recaída Este Es muy interesante El laburo Gustavo Está muy bueno eso Y yo Lo que tengo que hacer Es empezar a pensar Mis preguntas De investigación Porque por ejemplo Con Gustavo No llegamos de una A decir Bueno Y el diseño Va a ser El longitudinal De corte Sino que es tipo Bueno ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Bueno Vamos a ver Con el tiempo Cómo cambia Bueno Con el tiempo Cómo cambia Longitudinal Lo hacemos A todas las personas Todos los años Es una cosa Lo hacemos en panel Agarramos grupos De personas A determinados años Que tienen determinado Tipo de tratamiento Es otra cosa ¿Tá? Pero siempre la pregunta Es la que me va a ir definiendo Qué tipo de diseño Voy a seguir yo En el caso de un proyecto Más una tesis Te voy a tener bien en claro Qué tipo de diseño Estoy siguiendo ¿Está? Y además De los diseños Está el tema De ¿Ustedes ven mi pluma Ahí cuando rayó? Sí Se ve Sí Gracias Michelle Una cosa que me encanta Es rayar las presentaciones Me enfoca Me entretiene Espero que ustedes No lo distraigan Hay que decirlo para algo Los objetivos De la investigación También van a marcar Una estructura De una encuesta Una encuesta Puede ser todo esto Puede ser Exploratorio Descriptivo Explicativo Predictivo Evaluativo Yo puedo hacer todo eso En una encuesta Pero lo que va a definir La estructura de la encuesta De vuelta Es mi pregunta Yo quiero encontrar Un modelo explicativo Por ejemplo Yo quiero explicar Por qué Una persona Está más deprimida En un contexto determinado Que otra persona Qué factores de personalidad Cuáles son Bueno Eso es algo más explicativo Si yo solamente Quiero ver Si las personas Que están más deprimidas Toman más alcohol Eso ya es más correlacional Si voy a trabajar Con una población Como decimos ahora Con los productores rurales Que nunca había Nunca nadie había trabajado Con ellos En Uruguay Y vamos a hacer un trabajo Es más que nada Exploratorio Es como tipo La primera vez Que voy a Ver qué pasa Con esta variable De salud mental En esta población Todas esas preguntas Son preguntas Que ustedes tienen Que hacerse En sus trabajos Si se plantean Un tipo de encuesta Y reitero Son puntos críticos De control Porque si yo No pienso bien Esto desde el principio Después el resultado Final va a ser caótico Porque me puede Terminar pasando Que los resultados No me sirvan Y después Andar a rescatar El proyecto La tesis Si yo hice mal Un diseño Y en el diseño Tengo un error terrible Que después Los resultados No me sirven Por ejemplo Un error en el muestreo Está re difícil Para ir a tirar Un salvavidas Y rescatar eso Porque arrancó Mal desde el principio Entonces bueno Hacerse estas preguntas Y responder Los tipos de diseño Es fundamental De hecho Cuando evaluamos Proyectos de investigación O evaluamos Becas O cosas así Siempre se valora Que en la metodología Este bien claro Explicado Que el proyecto Es transversal Es prioratorio Para responder Tal pregunta Alguien abrió Un micrófono Capaz que van a preguntar Algo Estaría buenísimo No Alguien abrió Un micrófono Por error Nadie tiene No Acá Si Si No sé si alguien más Pero dentro De lo que Lo que estás planteando Hola ¿Cómo estás? Gracias Ana Dentro de los diseños Tengo una pregunta Por ejemplo Uno quiere investigar Lo que es Eh Los Eh A ver Los Eh Las causas De suicidios En determinado departamento Interesantísimo ¿Ah? Porque A ver Yo estoy en La Valleja Y acá Estamos Estuvimos Eh Varias veces En tercer lugar No puedo No puedo Espoilear todo Pero sí te puedo decir Que estoy de tutor De un proyecto De investigación Que estamos trabajando Con una base de datos Del hospital de Melo Ah La base de datos De suicidios Y de intentos De autoiluminación Del hospital de Melo Y Quisiera saber Dentro de los diseños Eh Porque esto más o menos En cuantitativa Lo vi Pero Dentro de los diseños ¿A qué diseño Eh Pertenecería En cuanto a evaluar El contexto ¿No? Porque en el contexto Eh Con A ver Con Con las características Que tiene Eh La Valleja En particular Se dan Más situaciones De suicidio Que en otros departamentos Bueno Eso que tú decís A mí Yo Te escucho Me suena como explicativo ¿No? Porque si yo quiero ver Cuáles son Las Los fundamentos Que Se vinculan Con una mayor Tasa de suicidio Estoy queriendo explicar La conducta de suicidio ¿No? Claro Sí 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 Entonces bueno Ahí hay una Una cuestión Que es predictiva Y lo predictivo También tiene una pata De explicativo El modelo De explicativo Yo lo puedo Después complejizar Más con diferentes Modelos matemáticos Que avanzar Más adelante En esta clase Pero en principio Es un predictivo Explicativo ¿No? Claro Ese explicativo Abarcaría No solamente Lo Entonces Lo A ver Lo situacional De cada De cada Caso en particular Sino Lo que hace Al contexto Pasa que tú Ahí tenés Un problema Metodológico Gigante Que es Cómo definís Contexto Claro Porque puede ser Cualquier cosa En realidad Contexto ¿No? Entonces vos tenés Que ver Qué variables De contexto Se las querés Claro Los determinantes Geográficos Por ejemplo Más allá De que no hay Inferciones Laborales En la franja Etaria Donde se dan Las situaciones De suicidio No hay Inferciones No A nivel Laboral Y diversa ¿No? Y también La mayoría Se dan Se dan Bueno Se detectó En determinados lugares Pero son Ahorcamientos En 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 domicilio Sí Según la base Que estamos Logrando Nosotros Estamos Encontrando Eso Ahorcamiento En contextos Rurales Y uso De fármacos En contexto Urbano Contextos Rurales Es impresionante Lo uso También Armas De fuego Y Lo que es Ahorcamiento Sí Por eso te digo O sea Vos podés Trabajar con todo eso Siempre y cuando Tengas una buena Definición De la variable Contexto Y cuáles son Las variables Que vas a incluir Dentro del contexto Si lo hacés Lo podés Trabajar perfectamente Te digo En la tesis Que estamos Trabajando nosotros Vemos eso Que las personas Que viven En contexto rural Que tienen Intento de autoeliminación En En la zona Sureste De Uruguay Cuando están En ciudades Del interior Usan fármacos Y cuando están En el campo Utilizan Enhorcamiento Entonces Vos podés Trabajar eso Pero tenés que Definir muy bien El contexto Claro ¿Y se puede tomar El área geográfica También? Sí Se puede Sí La cuestión ahí Es cómo vas a Definir vos O sea Qué característica Del área Vas a utilizar vos Pero vos podés Decir tipo No sé La Valleja o Maldonado Y compararlo ¿No? Pero después Si vos querés Meterte con alguna Particularidad La Valleja o Maldonado Tenés que ver bien Cómo definís Esa diferencia De contexto Porque está Como media Compleja De diferenciar Creo que Es algo Que se distingue Mucho acá Se diferencia En cuanto a Otras áreas Geográficas Sí No tengo Ni idea Cómo abordarlo Pero bueno No sé Todas las investigaciones Surgen de preguntas Y después Lo que uno tiene que hacer Con las preguntas Es operacionalizarlas Que es lo que más Veíamos en Cuanti Cómo yo Operacionalizo La pregunta Entonces Yo quiero saber La diferencia En por qué En La Valleja Se suicida Más gente Que en Durazno Lo puedo estudiar Perfecto Tengo que ver Cómo yo operacionalizo La variable contexto La variable contexto Porque en principio Durazno y Maldonado Cada uno tiene costa El otro no Pero después Tengo que ver bien Cuáles son las diferencias Que hacen en ese contexto ¿Está? 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 Y vuelvo al principio Si no hago una buena diferenciación De las variables de contexto Mi investigación puede naufragar Entonces ese punto Es un punto Para tenerlo bien firme Desde el principio Bueno Muchas gracias A las órdenes ¿Está? Esto ya lo discutimos ¿Qué son los diseños Transversales? Discutimos un poquito ¿Qué son los diseños longitudinales? ¿Cómo se pueden dividir? Hablamos recién un poquito De esto De los diseños Si son exploratorios Descriptivos Explicativos Proyectivos Ovaluativos Todo esto Las diapositivas Yo se las paso después A Daniel y a Michelle Y ustedes pueden tener acceso a ellas O sea que en realidad Nada de esto Les va a resultar ajeno Y además Mucho de este contexto Y de este texto Está sacado De el libro Sampieri Que para mí Es el mejor libro Que tenemos De metodología De investigación En ciencias sociales Esto ya lo explicamos Bien ¿Qué alcance puede tener Una investigación cualitativa Al alcance Como charlábamos recién Depende de las estrategias Y las preguntas Que nos hagamos Si La parte es más Simple Puede ser lo exploratorio Lo que les decía hoy De los productores rurales Ir a aplicar algunas escalas A ver qué daban No había demasiada hipótesis Detrás de lo que encontramos Que después Si fue un hallazgo importante Pero al principio Era tipo Hombros encogidos A ver qué hay Y lo más complejo Es un modelo explicativo Que es cuando yo digo Tipo bueno Lo que charlábamos recién En determinada zona Uruguay Hay más intentos de autodeterminación Bueno ¿Cuáles son los factores Que explican Que en ese lugar Comparado con otro lugar La gente se quite más la vida? ¿Está? Y ahí estoy generando Un modelo explicativo Porque voy a decir Por qué pasa eso ¿Está? Siempre es un porqué Dentro de muchas variables ¿No? No es un porqué Tipo Unívoco Cuando son Conductas complejas ¿Cómo es el suicidio? ¿Qué complejo Quiere decir Que es multicausal? O sea Se puede explicar Por muchas cosas No es que yo voy a explicar Por qué pasa esto Y es la respuesta Sino que voy a considerar Un conjunto de variables Que para mí Puede ser importante Si puedo ver Dentro de esas variables ¿Cuál es la que tiene más peso? Eso es algo más explicativo Nosotros después Les voy a mostrar Un paper que hicimos Con alcohol Donde Utilizamos un montón De variables vinculadas Con el consumo de alcohol Y lo que hicimos Fue hacer modelos Que te permiten ver De las variables Que estudiaste Cual predice mejor La conducta de consumo Entonces bueno Eso sí se puede hacer Y tiene un alcance Mucho más explicativo ¿Está? Bueno Ah, no borré Lo que rayé Los modelos exploratorios Como ya hablábamos recién Se realiza cuando Se examina algo Que no tiene mucha experiencia ¿Sí? Son situaciones Poco estudiadas Que tienen valor ¿Sí? Ese punto es importante Porque A veces uno Escucha a mucha gente Decir como que bueno Dentro del método Digamos Hacer este tipo de cosas No valen tanto Y tienen su valor Sobre todo Cuando son poblaciones Que no conocemos ¿Sí? Y ese valor Justamente como está acá Es el valor De este Empezar a explicar Cómo se comporta Una población Por ejemplo En variables de salud mental ¿Está? Nosotros con los productores rurales Encontramos que Los niveles de malestar psicológico Que fue una de las cosas Que Que medimos Estaba Totalmente Correlacionado Con Los ataques De predadores No sé si ustedes Han seguido un poco De esas discusiones Pero es Una discusión Que estando en Uruguay Hace tiempo Que es el tema Del efecto De la pérdida De ganado Por predadores En el interior Y Y bueno Hay algunos políticos Además desagarran de ahí Para plantear Algunas cuestiones Como que se debería Poder sacrificar Los perros sueltos Y cosas de estas Una discusión Que va a otro nivel Pero sí Lo que encontramos nosotros Es que Todos los modelos Muestran como claramente Cuando los Productores Pierden Tienen más ataques Por predadores Sus niveles de depresión Y malestar aumentan Entonces Nada No se sabía nada De esa población Uno va Aplica determinadas herramientas Estudia Y empieza a explicar cosas De formato En formato Exploratorio Y tienen su valor Después Tenemos modelos Un poco más Este Complejos Como los descriptivos Como dice ahí El objetivo es Describir fenómenos Acá también Empiezan a entrar Las cuestiones Más correlacionales Donde yo puedo Empezar a predecir Dentro de la descripción Puedo empezar a predecir Determinadas cosas Siempre que pasa A Va a pasar B No siempre Con determinada probabilidad Siempre que una persona Le pasa algo Eso va a deprimir Cosas así Esto lo voy a pasar Más rápido Como les decía Para No perder Tanto tiempo En esta parte Como dice ahí Son predicciones Incipientes Son los primeros Modelos De predicción Que podemos hacer Las predicciones Más básicas Que vamos a ver Ahora como Análisis de datos Son las correlaciones Nosotros podemos Correlacionar Cualquier cosa Después tenemos que ver Cómo explicamos La correlación Que vamos a ver Que están las famosas Correlaciones Espurias Pero yo puedo intentar Dentro del descriptivo Hacer determinadas Predicciones Y ver si esas variables Que se correlacionan Tienen algún tipo De vínculo Entre ellos Por ejemplo En uno de los trabajos Que hicimos El consumo Al alcohol Veíamos que Había una correlación Matemática Clarísima Entre los síntomas De depresión Y el consumo Al alcohol Cuanto más Síntomas De depresión Detectaban las escalas Que utilizamos Más gramos De alcohol Por episodio Por episodio De consumo Entonces yo ahí puedo decir Bueno, esto es una correlación Espuria Bueno, técnicamente no Porque hay un montón De bibliografía Que vincule las dos variables Lo original es que En población uruguaya Con esas variables Nunca se había explicado Ni había quedado tan claro Como los jóvenes Uruguayos Cuanto más síntomas De depresión Tenían Más consumo De alcohol Hacían De hecho Lo empezamos a utilizar Como uno de los elementos Para intentar explicar Por qué los jóvenes Uruguayos Toman tanto alcohol Que son los sínteses De depresión Que tienen los jóvenes Uruguayos Justamente Ahí hay cuestiones Descriptivas Que empiezan a generar Determinadas primeras Predicciones Que uno puede ir Mejorando Hacia los estudios Correlacionales Que es específicamente La correlación Entre las variables Que como ven acá Tengo muchísimas formas De poder correlacionar Tipo Una con otra O de a tres ¿Sí? O hacer modelos Esto de las relaciones Múltiples Es súper interesante Yo puedo modelar Como siempre que pasa Una cosa Se relaciona con la otra Y cuando estas dos Se relacionan Entonces Ahí sí va a pasar Otra cosa diferente Si podemos hacer Un par de ejemplos De esto Y yo acá puedo empezar A modelar Determinadas variables De cómo una cosa Lleva a la otra ¿Está? Y en el tema De salud mental Se utilizan Bastante los modelos Para poder entender Por ejemplo Cómo siempre que hay Depresión Hay síntomas De ansiedad ¿Está? Y cómo cuando hay Depresión y ansiedad Se puede dar Otra conducta Como puede ser El aumento De malestar psicológico O la conducta Suicida Estrictamente ¿Está? Entonces yo puedo Empezar acá A utilizar Determinados modelos Matemáticos Para poder Responder La pregunta Como les dije Desde principio Lo que va a definir Qué modelo Voy a utilizar Es la pregunta Que voy a hacer Eso es lo que va a definir Si mi pregunta Se responde Con Una correlación Simple Está bien Igual No tiene menos valor Si yo me planteo Una pregunta Un poco más compleja Bueno Probablemente Porque si ese modelo Es un poco más complejo ¿Está? Todo esto Tiene su valor Lo que nos tenemos Que cuidar acá Que lo voy a retomar Después Es una de las correlaciones Espúrias Yo puedo terminar Correlacionando Cosas que no tienen Nada que ver Hay montonazos De ejemplos En la Bibliografía Científica Donde se correlacionan No sé La venta Siempre ese trabajo Me acuerdo Siempre del ejemplo De que correlacionaban Este La venta de triciclos Para niños Con la disminución De los ataques cardíacos En las personas mayores Y les daba divina La correlación Pero bueno El paper Era un paper muy viejo Y nunca nadie Podría publicar eso Donde ellos Lo que decían Era que como había Más triciclos en la calle Los abuelos Se movían más Con los nietos Y por eso Los hijos Se morían menos Es una estupidez En términos concretos Pero en ese momento Cuando no estaban Determinadas Cuestiones más afinadas A la ciencia Como estas Correlaciones espurias Que hoy vos mandás Un trabajo A publicar una revista A revisar una revista Y el revisor Y lo primero que te miran Es cómo están hechos Los modelos Y si Lo que vos estás explicando Realmente tiene valor O no tiene valor Ese tipo de cosas Ya no No pasan por alto Como si pasaban antes Pero hay que cuidarse De eso Y cuando yo voy a correlacionar Tengo que tener Un buen modelo explicativo Para poder decir Por qué la relación Entre esas dos variables Tiene sentido ¿Está? Y Si yo voy Generando Más explicación Entre las variables Voy generando Estudios explicativos Que es Responder por las causas Como dice ahí Pretende establecer La causa A un evento ¿Sí? Por supuesto Yo no puedo abarcar Las cosas infinitas De un evento De una conducta compleja Como puede ser No sé Un intento de autoeliminación ¿Está? Pero sí puedo Este Manejar un conjunto De variables Y decir tipo Bueno Mi pregunta es ¿Cuáles Este Factores De la salud mental Se relacionan Con el intento de autoeliminación? Entonces yo puedo decir Voy a utilizar Ansiedad Depresión Consumo de sustancias Psicoticismo Neuroticismo Y otras cosas más Y voy a ver De todos esos Cuáles Se relacionan mejor Entre sí Y cuáles explican mejor La conducta suicida ¿Está? Ahí estoy dando cuenta De las causas Porque si yo puedo decir Que por ejemplo La depresión Tiene más impacto En el intento de autoeliminación Que la ansiedad Que es lo que muestra La biografía Estoy diciendo Que tengo Una posible explicación De por qué se da La conducta Y por lo tanto Puedo explicarla Y predecirla Y por lo tanto Prevenirla En salud mental Una de las cosas Más importantes Que tiene la capacidad Explicativa y predictiva Es la prevención Desde el punto de vista Clínico Si yo puedo explicar Que las personas Con mayor Puntaje De depresión Es más probable Que hagan IAE Yo tengo que apuntar A esa población Para prevenir Que lo hagan Si eso sería Una política pública Esperable Que en Uruguay No lo hacemos ¿Está? Pero los modelos Explicativos Sirven mucho Para eso Para poder explicar Y predecir Y prevenir ¿Sí? Las estructuraciones Son variadas Las más estructurales Son las más interesantes Porque son las que Más certezas Nos va a dar Sobre la explicación De una conducta ¿Está? Al final De esta clase Vamos a Mostrar algunos modelos Que son explicativos Que se utilizan Un tipo De Forma de trabajo Análisis de datos Que se llaman Ecuaciones estructurales Que son de las cosas Más avanzadas Que hay en estadística Que permiten Hacer unos modelos Explicativos Re lindos Que después Los vamos a ver Aplicado a un trabajo Que hicimos Sobre Predicción de consumo De marihuana Acá En En una muestra De diferentes Países Que incluía A Uruguay ¿Está? Así que después En las ecuaciones Estructurales Vamos a retomar Un poco Las Las Este Los modelos Explicativos ¿Está? Entonces Hasta acá ¿Qué es lo más importante? Que uno Tiene que tener Una buena pregunta Para hacer una encuesta Una buena pregunta ¿Sí? La pregunta Del diseño De cuáles son Las variables Que yo voy a Querer medir Y para qué Voy a querer Utilizar determinadas Varias para explicar Qué conducta Para ver qué Correlación Para ver qué Asociación Para poder explicar Una variable En una población En una población Que nunca Se midió A ver Qué es Lo que yo Quiero medir Esas preguntas Tienen que estar Bien claras Desde el principio Por lo que nos permite Es operacionalizar Y una forma De operacionalizar Es esto Describir Cuál Cuál es la metodología De nuestra encuesta ¿Sí? Es un estudio Pre-experimental De tipo Longitudinado Transversal Según una pregunta Que él quiera hacer Y va a ser O correlacional O descriptivo O como sea ¿Está? Pero eso Es lo primero Una buena pregunta Para un buen diseño ¿Está? El segundo punto crítico De control Es la teoría De muestreo Antes de entrar acá Mientras me tomo Un buche Les quiero preguntar Si tienen alguna pregunta Antes de seguir Con el muestreo Nadie Bien Las preguntas Podrían estar después También Entonces Dentro de la Teoría de muestreo Acá tenemos Un problemón Gigante La teoría De muestreo Indica Varios Problemas Varios problemas Una investigación Siempre tenemos Una muestra Y la muestra Va a estar Marcada Sobre todo Especialmente Por estos Tres factores La economía El tiempo Y los recursos ¿Cuánto Recurso Tengo para trabajar? Por ejemplo ¿Soy yo solo O hay más gente? ¿Cuánto tiempo Tengo para hacer La recogida De datos? Y cuánta Plata Tengo para gastar En recoger Esos datos Estos son Los principales Factores Que determinan Cómo Va a ser Mi muestra ¿Está? Por supuesto Yo siempre Tengo que pensar En una muestra Que sea Ideal En relación A mi pregunta ¿Está? Por ejemplo Si yo le dijera Que quiero Hacer una encuesta Nacional Que incluya A todo Uruguay Yo voy a precisar Mucha plata Mucha plata De hecho Las pocas encuestas Que hay A nivel nacional En Uruguay Las hacen O las consultoras Que tienen plata Para eso Y que uno Tiene que pagarle Para contratarlas O El INE Que el INE Estudio Nacional Estadística Tiene toda Una plataforma Montada Para eso ¿Está? Que hacen muestreos Muy prolijos Muy bien hechos En los lugares Que corresponde hacerlo Y por lo tanto Yo puedo decir Que esa encuesta Tiene Un Este Impacto Nacional ¿Está? Pero no es Lo que solemos Hacer nosotros Proposoros Usualmente No nos financian Un trabajo Para poder hacer Una encuesta Tan grande ¿Sí? Y menos para Detinar tantos Recursos A estas cuestiones Entonces Uno En las investigaciones Que se desarrolla Sobre todo En los poblados Tienden a ser Muestras mucho Más limitadas ¿Está? Que vamos a ver Ahora cómo se llaman Y cuáles son Sus dificultades Lo primero que tengo De saber Para poder Determinar mi muestra Es la unidad De análisis ¿Sí? Sobre qué O quiénes Voy a recolectar Datos Unidad de análisis Se les denomina También a los casos O elementos Por ejemplo Si yo quisiera Trabajar En una encuesta Nacional Todas las personas Que están En el territorio Uruguayo Son unidad de análisis Por lo tanto Mi N es grande ¿Está? Si yo quiero Trabajar sobre jóvenes Tengo que definir Qué es la juventud Por ejemplo En el laburo Que hicimos Con Consumo de Alcor La definimos De 18 a 30 años No es antojadiza ¿No? O sea Basados en la bibliografía La definimos De esa forma ¿Sí? Entonces yo tengo que Definir claramente Cuáles son mis unidades De análisis Y a partir de ahí Ir a buscar la muestra O empezar a pensar Un poco mejor En cómo voy a elaborar Esa muestra ¿Está? Entonces si ustedes Van a pensar Un tipo de investigación De este tipo Tienen que definir Claramente Cuál es La población O sea De dónde Yo voy a sacar La muestra Que eso es básicamente La muestra Es una parte De la población ¿Está? Que después Tenemos otros problemas Por ejemplo Este ¿No? Cuando yo defino Por ejemplo Defino La juventud Por ejemplo ¿No? Ahí aparece Este problemita gigante Que son los casos Representativos Porque si yo Defino la juventud Como individuo De 18 o 30 años Después tengo que tener Aproximadamente Una cantidad Estimada De cuántas personas De 18 o 30 años Hay en Uruguay ¿Está? Entonces yo digo Tengo Un millón doscientos mil Bueno ¿Cuánto es una muestra Significativa De un millón doscientos mil? Pongámosle Mil quinientos Sí Puede ser Debo andar cerca Bueno Mil quinientos ¿De dónde lo saco? Pues la mayoría De la Montevideo O sea que no me sirve Que de los mil quinientos Sean ochocientos De Montevideo El resto del interior Si no No es nacional Está sesgada Para Montevideo Entonces ahí Tenemos que empezar A pensar En diferentes formas De hacer los mostreros Que vamos a ver Más adelante Que son los Más famosos Mostreros Por clusters O conglomerados Que es decir Bueno Mi muestra significativa Son mil quinientos Entonces yo tengo que Juntar mil quinientos De todo el país No me sirve Que ochocientos Este es de Montevideo Y el resto Este es del resto De los departamentos Sino que tengo que Ver cuánta O sea Cómo está Disperdigada Esa población De dieciocho De treinta En los diferentes departamentos Y decir preciso No sé Quinientos de Montevideo Porque está la mayoría Y cien de Maldonado Y cien de Maldonado Y cincuenta De la Valleja Y treinta De Rivera Y así Yo eso lo voy Elaborando Con una metodología Claramente Y obtengo una muestra De todo el país Si la quiero hacer Nacional Y bien explicada Si no podemos Hacer el famoso Muestreo Accidental Que vamos a ver ahora Que es este Bueno Yo hago un llamado Busco gente Que tiene esas condiciones Obtengo la muestra Que obtengo Y bueno Mi muestra va a tener Determinado sesgo Y está Y después Cuando discuten los datos Discutiré los sesgos Que es lo que hacemos La mayoría Tomamos muestras Y después vemos Esa muestra que tenemos Si las variables Que queremos explicar Se comportan Como una población general Y después veremos Los sesgos Que tenemos dentro De ese grupo ¿Es información Para descartar? No, no es información Para descartar Bajo ningún punto de vista Pero sí El valor va a estar En discutir los sesgos Si yo tengo Más gente de Montevideo Tengo que estudiar Y ver si veo Un efecto de Montevideo Si tengo más gente Como pasa En la mayoría De las encuestas La mayoría son mujeres Tengo que ver Si ese sesgo De mujeres Impacta En la variable Que quiero estudiar O sea que No es que no tienen valor Es que Por la característica De muestreo No puedo decir Que es representativa De todo el país Sino que es una muestra De personas De determinadas condiciones ¿Está? Perdón Ahí está Esto ya lo definimos Que es una población Las unidades de análisis La muestra Es un subgrupo De esa población Básicamente De la teoría De huevo frito ¿Está? De ahí saco Una muestra Tengo que determinar Matemáticamente Cuánto Es la muestra Según cuánto Es mi población De la que preciso Como charlábamos recién Hay muchas formas Matemáticas de hacerlo No vamos a entrar En eso ahora Porque Tenemos una clase Específica De muestreo Para ver Cómo hago los números Y tengo algunos errores Que tengo que cuidar Para hacer ese muestreo ¿Qué implica esto? No elegir casos Que no deberían formar parte No dejar afuera casos Que sí deberían formar parte ¿Está? Y no elegir cosas Que son ineligibles O sea Tengo que estar Bastante claro Con De dónde voy a sacar La gente Que preciso para mi trabajo Recuerdo Muchos años al principio Que es un punto crítico De control ¿No? Donde yo haga mal la muestra Después lo que obtenga Me va a jugar en contra O a favor O Alguna pregunta Que yo quería responder No la voy a poder responder Porque haber tomado mal la muestra ¿Está? ¿Cómo se selecciona la muestra? Básicamente Hay dos formas Que son las que vamos a discutir Hoy en la clase Que son los probabilísticos Y no probabilísticos El probabilístico Es esa cuestión azarosa De que todos los individuos Tienen la misma probabilidad De ser elegidos ¿Está? El no probabilístico Es cuando ya hay Cierta intencionalidad O sea Yo voy en búsqueda De determinados individuos ¿Está? Vamos a ver ahora Muchos ejemplos de esto Esto lo voy a Hacer un poquito más ágil Justamente Para no entrar en la historia De la matemática Que en algún momento De mi De mi mente Pensé que me iba a dar el tiempo Para dar esto Bien Esto es lo que yo les decía El muestreo puede ser Probabilístico O no probabilístico ¿Sí? Según cuáles son las probabilidades Que tienen los individuos De ser elegidos ¿Está? Y además Este El tipo de muestreo Se puede hacer Por ejemplo Estatificados Que es en su grupo Lo que yo les decía Si yo divido A todos los jóvenes Entre los jóvenes Que están por departamento Ahí estoy haciendo Subgrupos Y las probabilidades De ser elegidos Ya van a ser diferentes ¿Sí? Porque si yo tengo que elegir Por ejemplo 40 de Rivera Van a aumentar la probabilidad De ser elegidos Si yo hago subgrupos A que si digo Toma 1500 de todo el país Porque encontrar 40 personas de Rivera En 1500 No es del todo probable ¿Está? Es mucho más probable Si yo voy a decir Tengo que sacar 40 de Rivera ¿Sí? Por eso Los certificados Los racimos Los clusters Que es lo mismo Es esto Es el trabajo De selecciones Por conglomerados Que eso cambia La probabilidad Y que son Tipos de muestreos Muy importantes Cuando yo quiero Hacer trabajos Representativos De una población Grande ¿Está? O en este caso Nacional El INE Puede decir Que sus encuestas Son nacionales Porque tienen Estudiadísimo Cuántas personas Tienen que ir a preguntar De cada ciudad Donde van Porque saben Cuánta gente En cada ciudad Y cómo se dispersan Las variables En las poblaciones Y saben Que si van A determinadas ciudades Y recogen 100 personas Acá 50 de allá 30 de allá Y dejan afuera Porque el INE Deja afuera Todos los pueblos De menos de 10.000 personas Ese resultado De generalizarlo A toda la población ¿Está? Pero poder hacer eso De sacar un resultado De hacerlo generalizarlo A toda la población Lo permite De la forma Que yo hago El muestreo ¿Está? Eso lo tiene que tener Bien en claro Y que va a formar Parte de su diseño De investigación Claramente ¿Sí? Entonces el muestreo Se puede dividir En esto Probabilístico Y no probabilístico Probabilístico Tengo el aleatorio simple El sistemático Lo estratificado Por conglomerados Que es todo Lo que charlamos recién ¿Está? Hago grupo Hacer tratos Simple quiere decir Que Todos tienen La misma probabilidad De ser elegidos ¿Está? Y después Tengo el no probabilístico Que acá Es el que más comúnmente Se utiliza en salud mental En poblaciones ¿No? Que se muestreo Por cuotas El intencional El causal O incidental Y la bola de nieve La bola de nieve En las estadísticas Se utiliza muy poco De hecho Estaba muy flojo De papeles En una encuesta Hecha en bola de nieve La bola de nieve Se usa muchísimo En Los métodos Cualitativos ¿Está? Porque yo Puedo querer Entrevistar personas Que tengan Determinadas características Y yo puedo decir Bueno, voy a hacer un muestreo De bola de nieve O sea Por ejemplo Hicimos un trabajo Con consumidores de ketamina Hace un par de años Y lo que hacíamos era La bola de nieve Era preguntarle A cada consumidor Si nos podía Recomendar A otro consumidor Que conociera Para poder Entrevistar al otro consumidor Y así se hace la bola de nieve Hasta que ese Llega Al famoso concepto De saturar la muestra Que es cuando Ya habíamos Entrevistado 50 consumidores de ketamina Y ya todos nos decían Lo mismo Cuando todo el mundo Te tiene que responder Lo mismo Está saturada la muestra Entonces vos podés Decir que la técnica Desde la bola de nieve Hasta saturación Y si saturás con 20 Son 20 Y si son 50 Son 50 Pero eso se utiliza Mucho en Quali En Quanti No se utiliza tanto Si se utiliza Más en Quanti Todo esto Que es lo intencional O lo incidental Que es esto Por ejemplo De que Uno monta Una encuesta En un servidor Tiene un link Y lo que hace Es repartir el link Que es lo que Más comúnmente Se hace en la academia Por lo menos en Uruguay Y en la región Que es Monto la encuesta Y digo Estoy haciendo una encuesta Sobre salud mental Para Determinada población Personas que vivan en Uruguay Entre 18 y 30 años Y el link Lo reparto Y bueno Las personas que les llegará el link Si tienen la buena voluntad Entrarán Y llenarán eso ¿Está? Eso es lo más común ¿Sí? Y repito No es que lo tenga valor Si aunque después Yo en esa muestra Que va a ser intencional Porque es Las personas que Les llegan el link ¿Está? No es que todos Tienen la misma probabilidad De ser elegidos Como si es Un aleatorio simple No es que la muestra Me va a dejar Por el piso Mis resultados Sino que voy a tener Que discutir En los resultados La incidencia Que tiene El sesgo Porque al ser intencional Si o si Me va a generar un sesgo ¿Está? Entonces bueno Los resultados Nunca se descartan Sino que se Problematizan Se discuten Y se utilizan Pero no se descartan ¿Está? Paul Sí Hay una pregunta Claro Una duda Del muestreo Por estratos Y conglomerados La diferencia Creo Por estratos Bueno En realidad El estrato Y conglomerado Lo podés Podés buscar La forma De definirlo Vos Para mí El más claro Desde el conglomerado Es el tema Del territorio Que cuando vos decís Tipo Bueno Mi población No está Distribuida De la misma forma En toda la superficie Por lo tanto Si yo tengo Mucho más gente De Montevideo Mucho más probable Que me responda Gente de Montevideo Y me quede Subrepresentado De lo interior Que eso En salud mental Es lo más común Que vos obtengas Muchas poblaciones Muchas respuestas A ver Los tres sesgos Más comunes En un Este Muestreo Intencional Al menos acá en Uruguay Es La de la capital Montevideo Es una metropolitana Te responden mucho más La del sexo Las mujeres Te responden mucho más Y El nivel educativo Las muestras Casi siempre están sesgadas Hacia personas Que o terminan Al liceo O terminan La universidad ¿Está? Entonces si yo lo que quiero Es evitar esos sesgos Tengo que hacer Determinados estratos O tengo que hacer Conglomerados ¿Está? Un estrato podría ser Inclusivo hasta el nivel educativo ¿Está? Entonces Por ejemplo Ahora estamos haciendo Un trabajo con Cómo impacta La marihuana En el cerebro De los consumidores Y precisamos Una cantidad de gente Que participe del estudio Que no Haya terminado el liceo Porque nosotros Planteamos Una muestra De consumidores Que se nos llenó De universitarios ¿Está? Porque nada En la universidad Mucha gente Fuma marihuana El estudio se hace En la universidad Entonces La gente que va a la universidad Te dice ¿A dónde voy? Voy a aquel cuarto Y lleno las escalas Y ya está Pero no está En la vuelta La persona Que no terminó el liceo Entonces Yo también puedo plantear Esto de hacer Estratos Para que haya Una representatividad ¿Qué me permite La representatividad? Sacarme de arriba El sejo universitario Porque si no Los datos que yo tengo Tengo que decir Ah mirá Los datos que yo Tengo acá Que estoy mostrando El efecto de la marihuana En el sistema nervioso Tiene que ver En universitarios ¿Y qué pasa con una persona Que no va a la universidad? Y nadie sabe Porque no recogimos gente Entonces Yo puedo decir Que hagamos un estrato De que ese estrato De estar representado Por universitarios Y no universitarios ¿Se entiende? Esa es una forma De poder garantizar De que la muestra Tenga representatividad Para tu pregunta Porque si no Lo que vos podés decir Es tipo A mí eso no me importa No hago ningún estrato No me importa ¿Está? Me quedo Con la sobre representación Universitaria Está listo De hecho Hay muchos Trabajos que Que plantean De que nosotros Lo que más sabemos Sobre cómo funciona El cerebro Es de universitarios Porque es la gente Que está en la vuelta De la situación No sé si respondí Del todo Pero sí es importante El tema este La representatividad Sofía levantó la mano Sofía Sí Porque fui sola Que pregunté Dale Claro Porque lo que yo Entendía Cuando leía Que lo que explicaste Es que le muestro Por estratos Por lo menos Por la explicación Que vos me diste Lo que yo entendía Antes Se utilizaba Cuando uno podía Subdividir en estratos Heterogéneos Entre sí Un poco la explicación Que vos Que vos das ahora Con relación a los universitarios Y los oficiales Por ejemplo Si yo tomo todos universitarios En realidad El resultado Entre comillas Y por conglomerados Era como más Cuando vos tenías Algo más homogéneo Por eso te dice Homogéneo Homogéneo Por ejemplo En un territorio Homogéneo Porque en el territorio Te des Las personas Pero no están Distribuidas Homogéneamente Porque La mitad del Uruguay Está en Montevideo Bien Y aprovecho Que pude tomar la palabra Y que hago otra pregunta Cuando hablás De los no probabilísticos Bien cortito Para no desviarte De lo que hace Cuando hablás De los no probabilísticos Y hablás De muestreo Intencional ¿Podría ser Lo que a veces Uno lee Los artículos De muestreo Voluntario Por voluntario Sí, sí, sí Algunos Los cambian el nombre Sí, sí Que es esto De que a vos Te llegó La oportunidad De que Ok, la tomo Y me trajo Tuvo un montón de gente Que de repente Le llegó el link Y no lo tomó Bárbaro, gracias Otro ejemplo de eso Por ejemplo Con el laburo este De la marihuana En el cerebro Pusimos un montón De carteles En clubes canábicos Y Y nadie Casi nadie Te da bola, ¿no? O sea, es como La gente lo ve Y se da Y chau Pero alguna persona Puntualmente lo hace Entonces eso Es estrictamente voluntario Es tipo Vos ponés Una Nosotros lo que hacíamos Era poner una convocatoria Con la característica De la muestra Un código QRL Para que la persona Pudiera escanear Y entrar A un lugar Donde podía haber Más información Un mail Para inscribirse Y todo eso Y depende estrictamente De la voluntad De la persona Que vaya A ver el cartel Escanea el código Te escriba Entonces La muestra Es la muestra Intencional Es la que se encontró Con eso Y dijo Ok, lo voy a hacer Que no es representativo De toda la población Ese es el punto Los resultados Son descartables No Pero es en esa gente No es en toda una población Bueno Voy a agilitar La parte de herramientas Porque si no No vamos a llegar A ningún lado Las herramientas De las herramientas Voy a decir solamente Dos o tres cosas Que son importantes Mientras Voy a ir pasando Esto Voy a resumir Lo que quiero Mostrar Esto Yo puedo medir Lo que yo quiera medir Siempre y cuando Esa medición Este operacionalizada Eso quiere decir Que haya un instrumento Que me permita medirla Quiero medir depresión Hay un montón de escalas Quiero medir ansiedad Pila de escalas ¿En qué Me voy a basar yo Para medir Depresión Ansiedad Lo que se me ocurra Medir Es en estos tres aspectos De la escala La confiabilidad La validez Y la objetividad Lo más importante De esto Es la validez Porque la validez Va a estar dada Por un conjunto De elementos Y se los voy a mostrar Ahora Acá Validez Tenemos tres tipos De validez La validez de contenido Que se refiere Al grado En que un instrumento Refleja un dominio Específico De lo que quiere medir Tenemos La validez De criterio Que se establece De validar Un instrumento De medición Al compararlo Con algún Criterio externo Que mide lo mismo Por ejemplo Otra escala Que mide lo mismo Y después La validez De constructo Que es Que la escala Por ejemplo Mide lo que dice Que mide Y no mide otra cosa ¿Está? Hay muchas formas Metodológicas De poder confirmar Cuáles son los tipos De validez Que tienen las escalas ¿Sí? Todas ellas Lo que terminan generando Son modelos Donde La explicación De la validez total Va a estar dada Por la suma De los tres tipos De validez ¿Está? ¿Cómo nosotros Como investigadores Nos sacamos el problema Este de arriba? Porque en realidad No es un problema Uno como investigador No va a decir Tipo bueno Voy a estudiar La validez De una escala No Eso no lo hacemos Nosotros Lo que sí Tenemos que hacer Nosotros Es elegir una escala Que ya esté validada Por otro No por nosotros Si somos psicometristas Que dudo que en este grupo Y seis personas Algunos seamos psicometristas Uno como psicometrista Se puede poner a validar Una escala ¿Está? Pero si no No es lo más común Lo que sí tenemos que hacer Nosotros como investigadores Es preocuparnos De elegir una escala Que realmente Tenga validez Y que mida Lo que dice que mida ¿Sí? Preferiblemente Porque otro investigador Lo haya aplicado En el medio Si no lo aplicó En el medio Lo haya aplicado En la región O por lo menos Lo haya aplicado En América Latina Pero que haya Un formato De esa escala Que tenga cierta validación En español ¿Sí? Cuando yo me voy alejando Y digo Voy a utilizar una escala Que nunca nadie La aplicó en Uruguay Bueno Ahí La validez Ya arranca a perder Cierta Cierto valor Porque Hay factores culturales Que influyen Si Cuando nos pasó hace un tiempo Y queremos aplicar Una escala Que tenemos que terminar Una validación Y jugando A los psicometristas Con todo esto Que La escala había sido Traducida Estantarizada En el Caribe Y Obvio Cuando fuimos a ver Las palabras que tenían La escala Tenían palabras Que en el Caribe Para nosotros Era cualquier cosa Y tuvimos que cambiar Las palabras Por palabras Que fueran Rioplatenses Y hacer un piloto Acá para ver Si la escala Andaba o no andaba ¿Está? Entonces Me tengo que preocupar De elegir Buenas escalas Que haya buena validez Y haya buena confiabilidad ¿Está? Una de las mejores formas Para poder Tener esa validez Confiabilidad Y objetividad Es tener Un buen Grupo De otros investigadores Que ya lo hayan utilizado ¿Está? Entonces yo voy a decir Voy a utilizar La escala tal En Uruguay Que ya fue utilizada Por Fulano Etal Mengano Etal Y en Río de la Plata Por Pepito Etal Entonces yo ahí Tengo ya Una espalda grande Donde hay gente Que en Uruguay Y en la región Ya la utilizó Y mostró Que la escala Era válida Que la escala Era confiable Y que realmente Mide lo que dice Que mide ¿Está? Les repito esto Aunque pueda parecer Un poco obvio De Peró Urullo Porque Trabajando de esto Me encuentro Constantemente Con colegas Que con las mejores Intenciones Eligen cosas Que vos Les decís ¿Por qué elegiste Esta escala Para medir esto? Y no saben Muy bien Cómo responderlo Entonces Si van a buscar Escalas Para hacer Trabajos epidemiológicos Que tengan Cierta validez ¿Sí? Porque si no Después Hacen el laburo Lo quieren publicar Lo quieren mostrar Y les van a decir Que tienen una pata Floja Grande Y es que No saben Si lo que ustedes Dicen que medieron Realmente lo medieron Y miden La falencia De que estamos hablando Ustedes pueden ir A querer mostrar En un congreso De que La depresión En Uruguay Y tal Y les pueden decir ¿Pero con qué mediste depresión? Con tal cosa Bueno Pero ese está medio Jodido Papele Entonces Siempre es importante Hacer unas buenas búsquedas Para tener Datos Y bases Que realmente Midan bien ¿Y cuáles son Las cuestiones Que atentan Contra este tipo De buena práctica? Esto La improvisación Que es fundamental La gente que improvisa No le va bien en esto Porque esto Hay un dicho Que se repite mucho Y es que El diablo Está en los detalles Es un dicho Que en el laboratorio Lo decimos mucho Y cada vez Me parece que es tal cual El diablo Está en los detalles O sea Acá te equivocás En una cosita Y se te va todo Al bombo Y cuando vos improvisás Aumentás la probabilidad De equivocarte La validez De contexto Que charlábamos recién Como le ponía el ejemplo Del Caribe La inadecuación Del instrumento Si no se puede adaptar Por ejemplo A Río de la Plata Tendencias individuales El contexto Si no fue estandarizado Y justamente Todo termina En esta palabra Que es la estandarización ¿Está? De que La validez La confiabilidad Y la objetividad Me va a dar Estandarización ¿Está? Y estandarizar No es solamente aplicarlo Sino que es aplicar Ver que mide Lo que dice que mide Ver que Cuando utilizo Otras escalas Que miden lo mismo Es homologable De sacar los baremos Los famosos baremos Que son los promedios De las poblaciones Cuando llenan la escala Por ejemplo Si alguien barema Una escala X Y te dicen Que los baremos Para Uruguay De los síntomas De depresión Con esta escala Es de 25 25 más menos 5 Por decir algo Cualquier medición Que yo pueda hacer En el país Lo puedo comparar Con el 25 más menos 5 Y puedo decir Que mi población Tiene o más depresión O menos depresión Según los baremos Estatarizados Para Uruguay Para esa escala Entonces El tema de buscar La biografía Y tener alguna De estas Respaldos Es algo muy importante Muy importante Entonces No hay que improvisar Chicos Hay que buscar cosas Que tengan Validez Y que sirvan Para lo que dice Que sirve La mejor forma De abrir ese paraguas Citas Hagan revisión bibliográfica Y busquen Cuáles son los trabajos Más utilizados Para Medir Lo que ustedes quieran medir Son las 6 Me queda Un tironcito Lo vamos a hacer ágil A esto Hasta acá ¿Alguna duda Antes que me metan En otro punto Crítico de control Que es análisis de datos? Tenemos 15 minutitos más En 15 más Cerramos la clase Pero igual No se lleven dudas Si alguien quiere hacer Una pregunta Por favor Háganlo Les pongo un ejemplo De una escala Que en Uruguay Mucha gente utiliza Y que es muy mala Capaz que la han escuchado La escala Ansiedad de Rojas ¿Alguien la escuchó? Eso supongo que será un no Pero Hay una escala Que he visto A muchos colegas utilizar Que se lleva La escala de ansiedad de Rojas Que en realidad Espiritualmente Está muy interesante Porque te mide La ansiedad En 5 dimensiones Conductual Fisiológica Asertiva Cognitiva Y no me acuerdo De la otra Pero el tema Es que Está re floja De papeles No hay Bibliografía Muy clara Ni en Uruguay Ni afuera del país Entonces si vos vas Después y decís Que mediste la ansiedad Por la escala de Rojas Te pueden atender Por todos lados Porque no está claro Que eso Medía lo que dice Que medía Entonces Ese punto de control Es muy relevante ¿Está? Bien Análisis de datos Cuando ustedes Le aplicaron Quiero ir a la planilla Esto Miren esta hermosura Cuando ustedes Le aplicaron Este Las escalas Con las variables Que ustedes quieren aplicar En la encuesta A centenas de personas Nosotros hemos llegado En la pandemia Hacimos una encuesta Que la llenaron En 2100 Esa fue la muestra Más grande En lo que hemos trabajado Tenés estos resultados Por 2100 Es un montón ¿Está? Entonces vos Esto tenés Muchas formas De poder trabajarlo De hecho Hay un montón De software Acá Tiene una pequeña lista Algunos son pagos En la facultad Se utiliza mucho El SPSS Yo trabajo Estatistic Que es el Aprendí A programar Estatistic Estatística Se llama Y trabajo con eso Pero hay un montón De ejemplos Y después tenés Más gratis Que son Software libre El Excel El LibreOffice LR El PAST Con todos Lo que vas a ver Con mayor o menor complejidad Es una larga lista De datos ¿Está? Que cada una De estas columnas Puede ser un reactivo Por ejemplo Un reactivo Es una pregunta De una escala ¿Está? Usted va a tener que calcular Sumar Todos los reactivos Que les va a dar La dimensión Ansiedad La dimensión Depresión La dimensión Que sea Que usted esté midiendo Dentro de la salud mental ¿Está? Y después Con todos esos valores Lo que tiene que hacer Es analizar datos Explorarlos ¿Cuáles son Las principales formas De explorar datos? Generando Frecuencias Y tendencias Centrales Las tablas De frecuencias Son las más Interesantísimas Y es la que te Permiten ver Cosas como esta ¿Está? Una distribución De códigos Y de frecuencias Acá tienen Por ejemplo Los códigos Para categorías Son categorías Justamente son Categóricas Las variables Son categorías Y acá tengo Y acá tengo La proporción Por frecuencia Que puede ser Por valor Absoluto O una frecuencia En base a porcentaje ¿Está? Este tipo de cosas Se hacen muchísimo En análisis De salud mental ¿Sí? Por ejemplo Si yo acá pusiera Otras variables Que fueran Ansiedad Depresión Consumo de drogas Suicidio Lo que sea Yo podría ver Valores en la tabla Para esas variables De salud mental En diferentes poblaciones Por ejemplo ¿Está? Y eso Es algo que para mostrar Un comportamiento De salud mental Es súper importante Y terminamos generando Tablas de testilo Que son las famosas Frecuencias absolutas Acumuladas Y después las relativas Que las puedo poner En porcentual Que lo más común En decimal Lo más común Cuando yo leo un paper O escribo un paper Es que Yo tengo que poner esto La frecuencia relativa Porcentual Y la frecuencia Acumulada Porcentual Que es por ejemplo ¿Qué porcentaje De individuos Tienen altos niveles De ansiedad Según la escala Tal Yo sí puedo hacer Una buena descripción De cómo se comporta La variable de salud mental En tablas de frecuencia Y además De la tabla de frecuencia Lo que puedo hacer Es generar Medidas de tendencia central Que son las famosas Media, moda Y mediana Esta distribución Es un tipo De distribución normal Curva gaussiana Se le dice Visto de la campana Donde Todas las variables Tienden a tener Un comportamiento central Y después Algunos desvíos De esa media Una clásica variable Que se comporta De forma normal Es el peso ¿Está? En todas las poblaciones Igual que la altura ¿Está? Se quedó o soy yo o soy yo bueno, se ve que tuvo algún problema va a ser lo mismo, lo escucho ¿qué? sí, que yo también ¿me oye? sí, a ti sí ah, está, está, por eso se desconectó se ve que tuvo problemas de conectividad vamos a esperar un poquito a ver qué tal gracias acá me dice Paul que se trancó la computadora está saliendo a ver si se le deja bien esperamos un poco sí, yo estoy en contacto acá con él sí, tengo novedades de aviso sí gracias Ah, se pensaron que iba a ser fácil esto, ¿eh? ¿Ah que no? Bienvenido, bienvenido Ah, que no iba a ser fácil No sé, me apareció un cartel que me dijo Zoom cometió un error y se cerró todo Quiere enviar los errores No envíes nada Dejame terminar con esto que me quedo en las diapositivas Y ya cerramos Compartir pantalla Bien Ahí se ve la pantalla compartida Bien, estaba en esto de generar las frecuencias Y hablar de tendencias de distribución muestral Yo lo que voy a hacer va a ser ir directamente a Los ejemplos Para que ustedes vean cómo podemos utilizar datos en las encuestas Y hacer trabajos interesantes Con lo que recogemos Que no implica ser ningún matemático No implica ser un experto en estadística Ni nada que se le parezca Tenía que gustar un poco todo esto y nada más Voy a detener un segundo En la diapositiva acá En la toma de decisiones Y voy a ver los ejemplos Hay un tema de toma de decisiones Que tiene que ver con Si los análisis van a ser paramétricos o no paramétricos Capaz que ustedes se acuerdan de esto De Quanti Las muestras Pueden tener un comportamiento normal O no normal Normal era la curva de Gauss Que veíamos hace un ratito Cuando las distribuciones son normales Yo puedo usar análisis paramétricos Con esos análisis puedo comparar Poblaciones Diferentes variables Hacer un montón de cosas Si la muestra La variable No se comporta de forma normal O sea no tiene esa curva como simétrica Gaussiana Tengo que tomar como ejemplo Otro tipo de análisis Para poder analizar Mis datos Por ejemplo Cuando las pruebas son paramétricas Porque mi distribución es normal Tengo un montón de pruebas Que me sirven para hacer correlaciones Para ver si las variables Se correlacionan entre sí O para ver si hay diferencias entre grupos Que las diferencias entre grupos Esto lo dice ANOVA De acá ANOVA quiere decir análisis de varianza Todos los ANOVAS De diferentes tipos Es todo para ver diferencias entre grupos Entonces yo puedo O hacer una correlación A ver si dos variables Se vinculan Por ejemplo Siempre que sube la depresión Sube consumo de alcohol O lo que puedo hacer es Hacer diferencia entre poblaciones Por ejemplo Cuánto toman los hombres Comparado con lo que toman las mujeres Y ver si la diferencia Entre esos grupos Es significativa Si quiero ver ese tipo de cosas Puedo utilizar este tipo de análisis Cuando la distribución es normal O sea es paramétrica Si la distribución no es paramétrica No es que no puedo hacer nada Lo que tengo que hacer es otra cosa Me voy a saltar la parte de las explicaciones Y voy a ir a lo no paramétrico Lo no paramétrico Me va a permitir hacer exactamente lo mismo O sea comparar grupos entre sí Comparar la relación Acá La relación entre dos variables Pero con otras pruebas Cuando no son paramétricas Las distribuciones no son normales O puede analizar datos Que sean nominales u ordinales Eso quiere decir que no son Cuantitativos continuos Que lo cuantitativo continuo Es lo que más se usa Es paramétrico Estas son las mismas pruebas O sea La premisa de la toma de decisión Es que Si es paramétrico utilizo una Y si no es paramétrico utilizo otra Pero puedo hacer lo mismo Puedo comparar proporciones Por ejemplo comparar porcentajes Puedo comparar si dos variables Están relacionadas o no O puedo comparar grupos Son todas las mismas pruebas Nada más que Se llaman de una forma Si son paramétricos Y se llaman de otra forma Si son no paramétricos Por eso Cuando uno va a analizar sus datos Una de las primeras cosas Que tiene que hacer Es estudiar si la variable Que está trabajando Es normal o no es normal Tengo una diapositiva sobre eso Por eso estoy avanzando Para ir a esa parte Esta No se Entreveren Solamente Lo que quiero mostrar con esto Es la toma de decisiones Que uno tiene que hacer Para analizar los datos ¿Vos vas a ir a estudiar Por ejemplo Dos grupos O más de dos grupos Los grupos están emparejados O no están emparejados Emparejados quiere decir Que tienen la misma cantidad De individuos Y miren lo mismo Los dos grupos Por ejemplo Yo tengo un grupo De 10 personas Que le hago una encuesta Y se la hago antes Y después De una intervención Ahí están emparejados Si yo tengo dos grupos Que unos son 10 Y otros son 100 Ahí no están emparejados Entonces Yo tengo que elegir La prueba Según si los grupos Están emparejados o no Y además Si son paramétricos O no son paramétricos Acá tienen No emparejados Emparejados Paramétricos Y no paramétricos Y según lo que yo quiera medir Es el tipo de prueba Que tengo que utilizar ¿Está? Les repito Puedo medir Correlaciones entre variables Puedo medir Puedo medir La diferencia Entre dos grupos Puedo medir La diferencia Entre muchos grupos Al mismo tiempo ¿Está? O inclusive Lo que puedo hacer es Ver el peso De muchas variables Por ejemplo Esto que está acá Esta debería ser La última diapositiva En realidad Hay Algunas regresiones Que son muy interesantes Complejas Pero muy interesantes Como las múltiples Las jerárquicas Por paso Multinivel ¿Sí? Que son Todas regresiones Que te permite ver De un grupo De variables Cuáles son las que Explican mejor El comportamiento Que vos querés estudiar Como yo le decía Hoy estudiamos Consumo alcohol Y le poníamos Sexo Edad Departamento De residencia Y no sé qué más Y el modelo Te puede decir De todo lo que vos Estás diciendo Cuál es la que mejor Explica La cantidad de gramos Que toma una persona Cuando toma alcohol ¿Está? Entonces Los modelos Dependen de mi pregunta ¿Sí? Me puedo hacer preguntas Realmente complejas De tipo explicativas Y utilizar estos modelos De regresión múltiple Donde puedo ver De un conjunto De cosas Cuál es la que más pesa ¿Está? Y también como les decía Hoy Ya en la cresta De la ola Que esto yo lo sé Teóricamente Pero no lo sé Esto yo alguna vez Lo he hecho todo Tú también Pero las ecuaciones Estructurales Este La sé De teoría Pero no Nunca me ha tocado Hacerlas Porque es Complejísimo Y las ecuaciones Te permiten hacer modelos Que realmente son Predictivos Predictivos Que te pueden decir Hasta el peso específico De cada variable Para poder explicar Otra variable Vinculada con la salud mental En este caso ¿Está? Ahora vamos a ver Un ejemplo Sobre esto Lo único que quiero Al ponerles Esa diapositiva Es que ustedes Dejen volar Su imaginación En el sentido De que Si ustedes Se plantean Una encuesta Van a poder responder Prácticamente Prácticamente lo que Quieran responder Si tienen un buen Instrumento Y eligen bien Qué tipo De análisis Y datos Hacer ¿No? Entonces recuerden Cómo empezó esto Tres puntos De control La muestra Tiene que estar bien tomada Tengo que elegir Herramientas Con confiabilidad Y validez Y después Tengo que ver Cuáles son Los mejores Análisis Y datos Que puedo hacer Para corroborar La hipótesis Que yo quiero corroborar Que la hipótesis Se desprende De la pregunta Claramente ¿No? Si yo me pregunto Esto Si los jóvenes Que se deprimen más Toma más alcohol ¿Cuál es mi hipótesis? Que los jóvenes Que tienen más síntomas De depresión Van a tomar más gramos De alcohol ¿Cuáles son las pruebas Que puedo hacer? Bueno Eso uno después Lo ve ahí En el análisis Que justamente Es este ejemplo Este paper Lo publicamos En el 2020 Les aplicamos Un conjunto de escalas A 1600 muchachos De Uruguay Entre 18 y 30 años Hicimos un montón de cosas Acá está como coautor El doctor Ricardo Pautasi Que tuvo clase Hoy de mañana Con ustedes Si no estoy equivocado Le pregunté Cómo le había ido Me dijo que había estado Bien todo Así que Ojalá lo hayan disfrutado Porque el doctor Pautasi Es una referencia Internacional En estos temas Y acá lo que hacíamos Era esto Primero Hicimos tablas De frecuencia Esta tabla De frecuencia Es hermosa Ustedes lo pueden ver así Les puede parecer Es una masa Pero en realidad Yo les muestro Cómo yo puedo mostrar Información Súper interesante Con una tabla De frecuencia Acá lo que estoy mostrando Son porcentajes No estoy mostrando Nada del otro mundo Son porcentajes Nosotros le preguntábamos A los chicos Con escalas De consumo de alcohol Escalas de borracheras Y escalas De puntuación De audit Que es una escala De la OMS Para ver consumo de alcohol La escala de alcohol Te decía El que había probado Alguna vez en la vida El que había tomado El último año El último mes La última semana El que había abusado De alcohol La última semana El que había hecho Consumo intensivo De alcohol La última semana Y cuántos gramos De alcohol Tomaba Por episodio Todo eso Me daba la escala Es una torta De información El consumo de alcohol De esta forma En Uruguay Nunca se había descripto Hasta este trabajo Y es algo Que cualquiera De nosotros Puede llegar a hacer ¿Sí? Y estas dinámicas Estas variables De consumo Las explicamos Según Sexo biológico Según Habían empezado A tomar alcohol Antes y después De los 15 años Y según Si iban a la universidad O no iban A la universidad ¿Está? Si ustedes se fijan Acá tienen Las pruebas Estadísticas Los que hicimos Chi cuadrado Estaba por ahí Escrito Recién Cuando hablamos El chi cuadrado Te permite Comparar Proporciones Lo que quiere decir Que comparás Porcentajes Entre grupos Y podés ver Si el porcentaje Es significativo Entre dos grupos ¿Está? Por ejemplo Acá te dice Que Los hombres El 97.1% Alguna vez Tomó alcohol En su vida Y las mujeres 97.3% Si yo comparo Estos dos porcentajes Por chi cuadrado No me da significativo Porque de hecho Básicamente Casi es igual La diferencia Es 0.2 Eso nunca te va a dar Significativo ¿Está? Entonces yo puedo hacer Chi cuadrado Para comparar Porcentajes ¿Está? Y la T de T Que está al lado La T de T La utilizamos Específicamente Para las variables Gramos por episodio ¿Por qué puedo utilizar T de T? Porque es una variable Continua Entonces yo acá Comparo dos grupos Con T de T Y como está negrita Quiere decir Que la diferencia Es significativa ¿Está? Entonces acá tienen La diferencia Entre hombres y mujeres Biológicamente Los hombres Pueden tomar Más alcohol Que las mujeres Así que Hay algunas variables Que son significativas Pero si se fijan Para la edad de inicio Todas las variables Son significativas Están todas en negrita Todas Las personas Que empezaron A tomar alcohol Antes de los 15 años Son los early drinkers Por eso ED Versus late drinkers Que son los late Después de 15 Todas las personas Que empezaron A tomar alcohol Antes de los 15 años Toman más alcohol De lo que empezaron A tomar después De los 15 años Esto es Por la zona uruguaya Lo cual Bueno Es una premisa De prevención Digamos ¿No? Y después Nos interesaba Ver el tema Del college Y no college Que son los que van A la universidad Y bueno En Uruguay No vimos ningún efecto Si se fijan No hay ninguna Variable que esté negrita Eso quiere decir Que en Uruguay Ir a la universidad No te estimula Ni te protege De tomar alcohol ¿No? En otros países del mundo Como en Estados Unidos Ir a la universidad Estimula el consumo Alcool Además de hacer tablas De consumo Hicimos tablas De Correlaciones Todas estas Que ven acá Es La variable Está con su número Y acá tienen En la fila Las mismas variables Contra La próxima Por ejemplo Este Valor Es la correlación Entre el total De volumen Consumido En gramos Y La variable Uno Que son los gramos ¿Está? Si yo voy Por ejemplo A esta correlación Esta correlación Es La frecuencia De consumo Intensivo Con la variable Cinco Que son las consecuencias Negativas Por tomar alcohol Lo cual Tiene sentido Que es significativo Está negrita Porque es significativa La correlación O sea Cuanto más Frecuencia De consumo Intensivo Haga Más consecuencias Negativas Voy a tener ¿Está? Yo puedo hacer Estas tablas De correlaciones Que les prometo Que no es para nada Difícil aprender a hacerlas Y puedo ver La relación Entre variables Y estudiar ¿Sí? Y así En estas correlaciones Generar modelos Explicativos ¿Está? Que algunos Pueden ser un poco más Eh Simples O obvios Cuanto más Consumo intensivo Haga Más síntomas Neativos Va a haber Después van a haber Otros que no van a ser Tan intuitivos Que son los más originales De nuestro trabajo Que es Todo lo que está acá ¿Está? Psychological distress Es una escala De malestar psicológico Que tiene síntomas De ansiedad y depresión ¿Está? Si ustedes se fijan Psychological distress Correlaciona Significativamente Con los gramos Consumidos por episodio Correlaciona Con las 5 Que son las barreras Negativas Correlaciona Con las 6 Que son las puntuaciones De audit Que te dice Cuál es la gravedad De consumo de alcohol Que tienen las personas Y correlaciona Con las 7 Que es una barrera Que no nos importa Pero sí Estas 3 variables Son de consumo de alcohol Lo que nosotros pudimos mostrar En este trabajo Que por eso se lo he publicado En esta revista Que es una revista De bastante impacto Es que en jóvenes uruguayos Una forma de poder predecir El consumo de alcohol Son los síntomas De ansiedad y depresión ¿Está? Entonces Este tipo de tablas La podemos hacer Sin ningún tipo De complejidad En cualquier proyecto Tesis que tengan Y no morir En el intento ¿Está? Según día Quieren hacer algo de esto Y precisan ayuda Claramente a las órdenes En este otro laburo Es del 2022 El año pasado Es una encuesta Que hicimos en la pandemia Primer año de pandemia Donde veíamos Qué drogas consumían Las personas Durante el 2020 En Uruguay ¿Está? Lo que hicimos acá Es una tabla de frecuencias Acá tienen la droga Alcohol Tabaco Marihuana Psicofármaco Cocaína Otras drogas Clasificadas por Sexo biológico Área geográfica Franja etaria Y tipo de aislamiento Que hacían las personas ¿Está? Lo que nosotros vimos acá Es que no hay diferencia Para el alcohol Básicamente En ninguna variable Lo que vimos Para la marihuana Es que claramente Era mucho más elegida Este ¿Dónde está? Acá en Montevideo Era mucho más elegida Que en el resto del país ¿Está? Y claramente Era mucho más elegida Por menores de 30 años Mientras que En los psicofármacos El comportamiento Es al revés Es más elegida En mayores de 30 años Y el tipo de aislamiento En ningún momento Mostró nada significativo Ustedes se fijan acá No hay nada demasiado claro ¿Está? Entonces yo En tablas de frecuencia Viendo los porcentajes Puedo ordenarla Y mostrar determinados efectos Por ejemplo esto ¿Está? Nosotros con este trabajo Podemos decir Cuáles eran las principales drogas Que se estaban consumiendo En diferentes lugares Y diferentes subpoblaciones En Uruguay Durante el primer año De la pandemia ¿Está? Y eso lo pudimos hacer Con una tabla de frecuencia No hubo demasiada complejidad ¿Está? Después hubo otro trabajo Que yo participé Que fueron parte del equipo Pero en este caso La lidera Gabriela Fernández Que es una docente De la facultad Este docente Del instituto de clínica De la facultad Donde aplicamos Escalas de depresión Y de ansiedad Durante el primer año De la pandemia Y pudimos modelar Otras cosas Por ejemplo Podemos modelar esto Que son correlaciones ¿Está? Estos son correlaciones ¿Está? Por ejemplo Este Los días de recreación La salida de los parques O ahora los parques O cuando se movían las personas Nosotros pudimos correlacionar acá Que cuanto más capacidad De movilidad Tenían las personas Durante el primer año De pandemia Menos sintomatología Ansiedad opresiva tenía Cuanto más días de aislamiento tenía Más síntomas de depresión tenía Todo eso Se pudo comprobar Con correlaciones Y esto que está acá arriba Son ANOVAS Los famosos análisis de varianza Que veíamos hoy Que pudimos ver Como en diferentes subpoblaciones Dadas las subpoblaciones Por el tiempo De aislamiento Iban generando Sintomatología De depresiva O de ansiedad A través de la pandemia Ahí los grupos Estaban dados Por el tiempo de aislamiento Por ejemplo Ellos podían comparar Diferentes grupos Y ver los síntomas De ansiedad y depresión En cada uno ¿Está? Análisis de varianza No es nada demasiado complejo Y se puede aprender a hacerlo Si tengo un buen software Lo puedo hacer sin problema ¿Está? Este laburo Está aceptado ahora También lo hicimos con Ricardo Este es el segundo año De la pandemia Lo que hicimos fue estudiar Cómo algunas distorsiones cognitivas Estimulaban el consumo de droga Durante el segundo año de pandemia O sea 2021 en Uruguay Y utilizamos varios modelos Y el modelo más interesante Que utilizamos es este Que esta columna de acá Es la más importante Estas son Como dice acá Regresiones logísticas Las regresiones logísticas Son un tipo de regresión Que te permite poner Una variable Que vos querés predecir Que es esta Por ejemplo Que empezó a consumir Una nueva sustancia ¿Sí? Y puedo poner un montón De predictores Sexo, edad Todas las distorsiones cognitivas En la lista Y además El psychological distress Por eso vamos de vuelta En malestar psicológico Y yo con estas pruebas De reducción logística Puedo saber De todas estas variables Cuáles son las que tienen Más peso Sobre la variable Haber empezado A consumir una droga nueva Durante la pandemia ¿Está? El nivel de significancia Es el que está acá En el costado Este da significativo Este da significativo Este da significativo Este también Entonces yo puedo ir viendo Según los betas Y los valores de P Cuáles variables Tienen más peso Para poder explicar El haber empezado A consumir Una nueva droga Durante la pandemia Eso se llaman Regresiones logísticas ¿Está? Y también se pueden utilizar Están muy interesantes Para elaborar Tanto las logísticas Como las Las multinivel Te permite ver Diferentes desarrollos Y después En la cresta De la ola Este laburo Está Muy fuerte A síntomas Depresivos De rumiación mental Y usos Motivos de uso De marihuana En varios Países Donde trabajaron Con college students Five countries Están 5-1 En Uruguay Dentro del Cross-cultural Addition Study Team Éramos un grupo De personas Que yo estaba Representando en Uruguay Lo que hice Fue básicamente Fue facilitar Una muestra De jóvenes uruguayos Para utilizar Para los modelos Y este lo pongo De ejemplo Porque se utilizaron Ecuaciones estructurales Y yo en las ecuaciones Estructurales Puedo hacer Este tipo de bellezas Estas bellezas Nos está diciendo Los síntomas De depresión El uso De la marihuana Y las consecuencias Por uso de marihuana Y puedo hacer modelos Donde yo pueda decir Cómo Los síntomas De depresión Impactan Con este nivel De significancia Sobre los motivos De coping El coping Es cuando yo consumo Para sentirme mejor Básicamente Y cómo el coping Termina impactando También Significativamente Sobre el uso Y sobre La consecuencia De marihuana Esto se hace Con ecuaciones Estructurales Es algo Mucho más complejo Pero me permite Hacer mapas Súper interesantes Para poder entender No solamente Cómo Por ejemplo La depresión Explica Con significancia El uso De la marihuana Sino cómo En el medio Yo puedo modelar Otras variables Que intervienen Para poder explicar La relación Entre la depresión Y el consumo De marihuana Como son los síntomas De coping Esto es algo 2.0 En el mundo De la estadística Existe Se puede aprender Es complejo Y se utiliza mucho Para hacer modelos Predictivos En Epidemiología De la salud mental Principales limitantes Que tienen Los trabajos Que solemos Hacer en salud mental En Uruguay Es mostrar Por conveniencia Como yo le dije Es el más común De todos Hay que Tener mucha plata Para darle al INE O darle a una consultora Para hacer un buen Sistema de muestreo Acá Claramente El muestreo Por conveniencia Genera sobre representación Como le decía hoy En Uruguay Lo más común Montevideo Mujeres universitarios Copan La mayoría De las muestras Para las encuestas Esos Tipos De muestreo Generan ciertos Problemas En los modelos Causales De diseño Si yo por ejemplo Quiero hacer un seccional Que es tomar Un momento Puntual Y trabajar En un momento Si mi muestra Es demasiado mala El modelo explicativo Que yo pueda obtener De la muestra Queda totalmente Debilitado Porque estoy tomando Una muestra Que está Sesgada Y además En un momento Puntual Entonces La probabilidad De yo pueda Cometer un error De asumir Algo Con esa muestra Es alta Este tipo De diseños Muchas revistas Ni siquiera Lo publican Porque ya asumen Que hay demasiado Error en el medio Para poder Trabajar con esa muestra Y claramente La calidad De muestreo Termina siendo Un punto limitante En todo esto Bueno No estuve tan mal Una hora y media Podría haber sido Mucho peor Creerme Pero por lo menos Lo que si quiero Que tengan presente Son los tres puntos Críticos de control Que es Como voy a hacer El muestreo Que es La selección Correcta De los instrumentos Y saber Más o menos Para dónde llevar El análisis De datos Perdón La extensión Ahí hay una pregunta Media la vieta En el chat Fijate A ver Ana No probabilístico Si yo estaba Podría pasar material Sobre la escala De evaluación Que está Estandarizada En Uruguay Sobre salud mental Y a eso Si Vos sabés Ana Que no hay una base De datos Sobre eso Ahí lo que Lo que te conviene Hacer Lo que te decía Es Hacer una búsqueda De lo gráfico O sea Entrar a Google Académico Y poner En español Y en inglés Suicidio en Uruguay Y ver Qué encontrás Porque no hay Una base de datos Donde vos digas Bueno Acá Estas Son buenas Es lo que tiene Es un país chiquito Viste Estamos limitados Desde mucho punto de vista Bueno Gracias No de nada Perdón Que no te puedo ayudar Mucho Pero Ahí la revisión Lo que te recomiendo Que nosotros hacemos Muchas veces también Es cuando no hay Nada hecho por Uruguay Es buscar En el río La Plata Entonces en Argentina Seguramente Que la masa crítica Es mucho más grande Deben haber Seleccionado ya Otras escalas Para medir Lo que tenga ganas De medir Bien Lo reaburrí Lo sé Pero bueno Espero que por lo menos Que los puntos críticos De control Por lo menos Les sirva Para que el día Que vayan a hacer algo Sean cuidadosos Con esas tres cosas Eso para mí Es suficiente Claro O sea Investigación Que sea Son puntos de control Que sirven Para cualquier tipo Las cualitativas También Sí, sí Y además Esos puntos críticos De control Impactan en muchísimos niveles En la calidad De la investigación En la probabilidad De tener un fondo Porque si está bien hecho El diseño Es más probable De que haya mejor La probabilidad De que te publiquen En el paper Cuando tengas los resultados Entonces Esos puntos críticos Impactan en muchos lugares Entonces Tener las lupas puestas Ahí Es relevante Exacto Muy bien Bueno, buenísimo Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y disculpen la masa Un viernes de tarde Pero bueno No, gracias a vos Muchas gracias Cualquier cosa Como le dije Las órdenes De correo De lo que sea Si alguien se mete A hacer algún tipo De encuesta Y tiene algún tipo De duda O cualquier cosa Me avisa Impecable Bueno Damos por finalizadas Entonces las jornadas Este Espero que hayan sido Ructíferas Para todos Y todas Y Bueno Mantenemos en contacto Bueno Nos despedimos Entonces Que pasen bien Que descansen Nos vemos Chao Chao Nos vemos Paul Chao